Bienvenidos al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El Sistema Nacional se define como el conjunto de unidades organizadas a través de subsistemas, coordinadas por el INEGI y articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la información de interés nacional. Es importante mencionar que el sistema se sustenta en su correspondiente ley, misma que fue publicada en el Diario Oficial el 16 de abril de 2008. Existen tres tipos de órganos colegiados mediante los cuales pueden participar las unidades del Estado en el sistema. El Consejo Consultivo Nacional, los comités ejecutivos de los subsistemas y los comités técnicos especializados. Particularmente, las unidades del Estado son las áreas administrativas, que cuentan con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas y geográficas, o que cuentan con registros administrativos, que permiten obtener información de interés nacional. Para apoyar el cumplimiento de los objetivos del sistema, existen diversas herramientas, entre las que sobresalen los programas, la normatividad, la Red Nacional de Información y el Servicio Público de Información. La integración y funcionamiento del sistema nacional está en marcha y tiene como objetivos producir la información de interés nacional, difundirla oportunamente a través de mecanismos que faciliten su consulta, promover su conocimiento y uso, y conservarla. Lo anterior, con la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Mediante los principios rectores de la accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. De esta forma, se ha establecido la siguiente misión y visión para el sistema nacional. La misión es proveer oportunamente a la sociedad información de interés nacional a través de la coordinación entre los integrantes del sistema y la adopción generalizada de estándares nacionales e internacionales. En tanto que la visión es que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica posee un sólido prestigio nacional e internacional y proporciona acceso universal a información de calidad oportuna y relevante. Porque México requiere de un sistema nacional fortalecido, que le proporcione la información estadística y geográfica necesaria para apoyar al desarrollo nacional, es necesaria la participación entusiasta y comprometida de todos los integrantes del sistema y de la sociedad en general.